El afiche ganador será utilizado como imagen oficial del Carnaval del Cuy en todos los eventos promocionales. Las propuestas deben ser parte posterior. Una de las particularidades del concurso es que todas las propuestas del afiche del Carnaval del Cuy de la versión 2017 deben llevar el texto 13º Carnaval del Cuy y la Cultura Campesina 2017, San Juan de Pasto, 7 de enero. Los resultados del trabajo ganador se darán a conocer a través de la página web de la Alcaldía de Pasto. Una de las particularidades del concurso es que todas las propuestas del afiche del Carnaval del Cuy de la versión 2017 deben llevar el texto 13º Carnaval del Cuy y la Cultura Campesina 2017, San Juan de Pasto, 7 de enero. Los resultados del trabajo ganador se darán a conocer a través de la página web de la Alcaldía de Pasto.